De esta forma descartaban el cuerpo de esta mujer que fue a hablar con su ex jefe y terminó asesinada. Así comienzan a develar el misterio en torno a ese cadáver que apareció en ese lugar. Así llegaba en su Mercedes Benz Marcelo Álvarez, de 54 años, junto a Soledad María Dacuña, para descartar el cadáver de Antonella Estriano. Van a bajar el auto de la puerta trasera detrás del conductor y lo hace quien creen se trata del asesino. Presten atención a la escena porque primero llegan en el vehículo, luego se va a bajar Dacuña, Soledad Dacuña, la cómplice que acompaña a este hombre y que hace de campana. Y mientras tanto, el asesino baja del asiento trasero de ese vehículo Mercedes Benz a la víctima para descartarla y luego escapar en dirección al lugar donde creen que se dio la escena primaria del crimen, Florida, para guardar ese vehículo en un garage y así logran dar con este asesino. Ahí se ve que es recontra cómplice la mujer, la ex compañera de ella, ¿no? Sí, sí, se baja, mira. De hecho, en un momento sale de cuadro porque se encuentra intentando ver si viene alguien. Es una zona no muy transitada, pero sí, pasan vehículos. Y aparte había autos estacionados, quedó regalado realmente con esa cámara de seguridad, pero si no tal vez la hubieran podido incluso registrar por el resto de las cámaras con el recorrido, ¿no? Un auto muy vistoso también. Mirá, ahí pasa la cómplice. La de negro es Dacuña, Soledad Dacuña, esta mujer que era compañera, compañera de la víctima porque también es empleada del asesino, ¿bien? Por eso le endirgan el mismo delito, el homicidio simple. Va, viene, mira. En la parte trasera del auto lo que ocurre es que por cómo estacionan el vehículo no se puede ver, pero de hecho lo estacionan a drede para que no se vea demasiado, pero la cámara, si ustedes miran con atención, con mucho detenimiento, en el margen, si querés, superior derecho de la imagen se puede ver el movimiento de este hombre de 54 años bajando el cadáver de la parte trasera del vehículo. Lo llevan en el asiento de atrás. ¿Vos sabés que no alcanzó a ver el momento en que lo está bajando? Ahora lo van a ver, ahora lo van a ver porque se puede ver con algo de dificultad, se ve un movimiento y se ve que la puerta se abre, el cadáver no se llega a ver porque lo estaba el propio auto. Ah, está bien, está bien. Lo dejaron envuelto en una sábana el cadáver de esta mujer que fue asesinada de golpes a golpes en la cabeza. Ahí está ahí, ahí se ve el movimiento en la parte de atrás del auto también. Exacto, ese es el movimiento. Claro, es mínimo porque evidentemente lo está intentando arrastrar al cuerpo para atrás para que no lo vean desde la calle, ¿no? Lo que no sabía es que, bueno, había una cámara que apuntaba directo. Claro, la cámara apunta directo, es lo que contaba Ale Moreira, estando en el lugar, que la cámara apunta directo al lugar donde estacionan el auto y la cómplice haciendo todo el tiempo de campana. Vos comentabas que el problema de fondo, el móvil, era un conflicto por dinero, una deuda. Sí, ella vio a reclamar una deuda de dinero. El cuerpo, lo que han podido determinar, esto es un gran trabajo de la EDI de San Martín, quienes han trabajado para develar el misterio en torno a la aparición de este cadáver en ese lugar. Lo que han podido develar a partir de un análisis mucho más intensivo de estas imágenes es que el cuerpo estaba efectivamente en la parte trasera del vehículo y que cuando hace el movimiento está bajando el cadáver de las axilas. Ah, bien. Sí, y además cuando hallan el cadáver notan que es coincidente con lo que estaban viendo, con la acción que pueden develar a partir de la obtención de estas imágenes. Seguro que dan rastros también en el asiento trasero, ¿no? Sí, el vehículo está secuestrado. Claro. Lo que hace rápidamente cuando relevan las cámaras, encuentran que lo estacioné en un garage. Van al garage, encuentran el auto. Claro. ¿De quién es este auto? ¿De tal persona? ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? Trabaja en una zona muy cercana al garage, sobre la calle General San Martín 2247. Es una golosinería. ¿Ella había presentado algún tipo de temor? ¿Le avisó a alguien? Mirá, me tengo que juntar con tal persona. Si no llego, avísame. ¿O no tenía ningún tipo de temor? ¿No preveía que algo podía llegar a pasar? No dio ningún aviso. No dio ningún aviso. No se lo esperaba. No, no, no. De ninguna manera. Un golpe en la cabeza. Bueno, ya se puede esperar una cosa así, ¿no? No, no, no. Por supuesto. Y bueno, yo creo que nadie se lo esperaba, ni los propios asesinos, porque si no, no se explica el nivel de desorganización dejando tantos cabos sueltos para poder ser identificados. Por eso la premeditación acá no podría ser probada porque da la sensación de que es algo que deviene de un momento a otro. La acción criminal, asesino, homicida, deviene de un momento a otro en el momento en el que le dan ese golpe en la cabeza. Lo que creen los investigadores, y esto no es culpa de ninguna manera a los asesinos, porque están imputados por homicidio simple, es que el golpe le provoca un paro cardíaco. ¿Sí? Que no, el golpe no es la causa de la muerte. Es decir, la condición clínica no se corrompe por el golpe en la cabeza, sino por el golpe, la insuficiencia cardíaca es consecuencia del golpe. ¿Pero que vos decís que no hubo intención de matar? No está claro. Da la sensación de que el golpe, la fuerza y la furia del golpe, le provoca la insuficiencia cardíaca para que se entienda la consecución. Sigue siendo un homicidio, ¿bien? Pero no tiene la brutalidad de un ataque a golpes con la intención de matar, porque fue un solo golpe el que le provoca, o por lo menos el que relevaron en la operación de autopsia de esta mujer, Antonella Estriano, que había ido a reclamar una deuda de dinero. Lo que sí creen que la cómplice estaba presente al momento. Y esa es la razón por la cual se vuelve cómplice en esta situación que estamos viendo, el descarte. Porque estas imágenes las están viendo por primera vez aquí en C5N, ¿eh? Cómo descartaban el cadáver de esta mujer en Villa Ballester, a unos casi 9 kilómetros, son unos 20 minutos los que separan la escena primaria del crimen de este lugar. Y Ale Molería nos mostraba hace un ratito cómo era la disposición. Lo que estamos viendo es la cámara de seguridad de una vivienda, bueno, se ve que la está tomando desde el otro lado del garage, y aquellos autos están estacionados abajo de un puente. Entonces, si bien, por supuesto que uno piensa que es una zona oscura, no es de tan poca circulación. Por eso uno prevé que tal vez la situación se les fue de las manos y no supieron qué hacer y dónde descartar el cuerpo. Lo que llama la atención es que después ni siquiera se escapó, va a su casa, estaciona el auto y se queda ahí hasta que llega la policía. Sí, totalmente impune. Creyó que había logrado la impunidad que sus actos le pudieran proporcionar. Ahora, no sabía que estaba esta cámara de seguridad. Porque es una... Mirá cómo pasan los autos. Pero a mí incluso pasa una camioneta, claro, sí. Sí, y cuando llega también pasa un... da la sensación de que es un micro. Por eso la mujer va y viene. Por eso la cuña va y viene. Y ahí es donde se convierte en cómplice. Porque hasta este momento no podían determinar los investigadores si estaba con alguien al momento en el que le propinan ese golpe que le termina generando o provocando la muerte. Están convencidos que Soledad María de Acuña estaba una mujer de 37 años, ex compañera de la víctima. La víctima trabajaba en la golosinería. Sí. Cesa el vínculo comercial. De ese cese queda una deuda. Va a reclamar la deuda. No vuelve más. Lo próximo que conocen de esta mujer es este video. El momento en el que descartan su cadáver. En realidad hay una situación anterior. ¿Qué se llamaba el 911? ¿Hay alguien que se llama el 911? Hay una mujer muerta, envuelta en una sábana, frente a mi casa. Ese se llamaba el 911. Hace que se releven las cámaras. Y rápidamente revisan las cámaras. O sea, che, hay un Mercedes Benz que descartó el cadáver. Se ve la patente del Mercedes Benz. Y después lo recorren, pero no creo que hayan alcanzado a ver la patente que estamos viendo. ¿Se ve la patente? Se ve la patente, sí, sí, sí. Ah, pensé que no se ha alcanzado a distinguir. No, no, la patente se ve y además logran... La que está con capucha, vos decís que es la cómplice. Es de Acuña, efectivamente. La que está con capucha es de Acuña. Claro que va, merodea un poquito, seguramente, mientras él está descartando el cuerpo que lo saca del asiento de atrás. Sí, efectivamente. Va, viene, mira, se fija si no viene nadie. Es una zona en la que no había transeúntes. Sí pasan vehículos. Así le he descartado. ¿Qué horario decís que era esto, más o menos? Esto es pasadas las 11 de la noche. No tengo el horario exacto. Ah, era bastante tarde. Sí, sí, sí. Y además, la particularidad de la sábana, porque esto... Una vez que se encuentran con la novedad de que la han asesinado, buscan la forma de lograr impunidad. Bueno, van a buscar una sábana. Todavía no está claro si la sábana estaba en el lugar o si la fueron a buscar a otro domicilio. Tuvieron tiempo. ¿En qué momento se da el golpe? Si era un momento en el que el local estaba abierto o estaba cerrado. Eso todavía resta verificado. ¿Sabe más o menos el horario en el que ella fue a encontrarse con el ex jefe? No, no está claro todavía. No está claro. Sí han relevado las cámaras de la zona donde está esta golosinería, que es una zona muy comercial. ¿Vos decís que solo estaba en juego una deuda laboral que puede llegar a ser, no sé, una indemnización, un sueldo que le deba? Ese dato surge de la familia de Antonella. Eso es lo que por lo menos ella les dijo. Es lo que les dijo a la familia. A la familia les dijo, voy a ir a la golosinería a buscar la plata que me deben. Palabras más, palabras menos. Vio algo... Porque la verdad que es más que llamativo. Es que se da una situación violenta, no hay dudas. Que esa situación violenta deviene el homicidio, tampoco quedan dudas a esta hora. Ahora... ¿Él con antecedentes? Bueno, vamos... No, ningún antecedente. Ahora, vamos a suponer que se da alguna discusión, un forcejeo y un golpe. Producto de ese golpe, muere por la insuficiencia cardíaca. Llama a la policía. No, no, tuvo mil opciones para actuar de una mejor manera. Mirá, me llama la atención esto que vos comentabas, que posiblemente haya sido un solo golpe el que le termina ocasionando la muerte y no una serie de golpes hasta dejarla, digamos, tirada en el piso, ¿no? A ver, no deja de ser un asesinato, pero por ahí habla de lo que pudo haber pasado. Como para intentar entender algo realmente espantoso, no hay ningún tipo de justificación, pero es un hecho que no deja de llamar la atención. La forma en que descartaron el cuerpo, la torpeza de volver con ese mismo auto a su casa y todo frente a las cámaras.